¿Sabías que? Call of Duty Modern Warfare 3 ganó en su lanzamiento 775 millones de dólares. Esto es más que las películas de Avatar, Titanic y Avengers juntos. Además, 100 millones de personas han jugado Call of Duty desde su lanzamiento en 2003. Y la versión móvil tuvo un total de 148 millones de descargas en el mes de su lanzamiento. UMAI, Business University. UMAI, Business University.